Hoy es miércoles de ceniza. Con la imposición de este signo sobre la cabeza, la Iglesia da inicio al tiempo de cuaresma. Se llama así porque son 40 días en que los cristianos nos preparamos para vivir la gran fiesta de nuestra fe, la Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor. La ceniza que recibimos tiene varios significados. El primero es un signo de penitencia que reconoce que somos pecadores y que estamos necesitados del perdón y la misericordia de Dios. El segundo es recordar nuestra condición humana de pequeñez y fragilidad. Fuimos hechos del polvo y nuestro cuerpo mortal volverá al polvo, pero tenemos la certeza de que resucitaremos y viviremos eternamente con Dios. Y el tercer significado de la ceniza es reconocer que estamos necesitados de conversión, que debemos cambiar nuestra vida y adecuarla a las exigencias del Evangelio, que debemos morir a nuestros propios criterios para empezar a pensar y actuar como Jesús, aquello que San Pablo pedía a los cristianos, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La cuaresma es un camino, un itinerario de arrepentimiento y conversión, un camino de penitencia y preparación para celebrar la Pascua del Señor, es decir, su paso de la muerte a la vida, que es también nuestro propio camino, pasar de la muerte, del pecado, de las malas obras, del egoísmo, a la vida del amor, del perdón, de la purificación, de la misericordia. La Iglesia nos propone tres cosas concretas para vivir la cuaresma. La primera es el ayuno. De hecho, hoy el ayuno obliga a todos los cristianos desde los 18 a los 60 años. Consiste en privarnos de todo alimento por la mañana, comer frugalmente y abstenernos de la cena. El ayuno consiste en una sola comida al día. Y el otro ayuno es abstenernos de las malas acciones, de las injusticias, de la impureza y de la falta de piedad. La segunda cosa es la limosna. Pero atención, dar limosna no significa dar una monedita. La palabra limosna significa misericordia, solidaridad con los más pobres. No es dar lo que me sobra, sino lo que tengo. Es compartir con los demás, privándome de algo. Es como decía Madre Teresa de Calcuta, dar hasta sentir dolor. La tercera cosa que nos pide la Iglesia es la oración. Es buscar momentos para estar con Dios, para hablar con Él, como lo hacemos con un amigo, con nuestra madre o nuestro padre, con plena confianza y llenos de amor y gratitud. Todos tenemos tiempo para lo que queremos o nos gusta. Tú no pongas pretexto para no orar. Busca momentos para estar con Dios y para que Él pueda estar contigo. La cuaresma es un morir con Cristo para resucitar con Él. No dejes pasar este tiempo de gracia y de mortificación. Vívelo intensamente, pues si lo haces, experimentarás el inmenso gozo de vivir la Pascua. Es decir, la resurrección del Señor en tu propia vida. Feliz Miércoles de Ceniza. Dios te bendiga.